Santo, santo, so señor, y so santo una vez más Canta el agua en la quebrada y el jilguero en su volar Pues su gloria se refleja en la cima del poas En las aguas del Tempisque y en el bosque tropical Santo dicen los maizales, santo canta el frijolar Santo grita el sabanero y el obrero del palmar En los cielos de Turrialba, en las tierras de Limón Bajo el sol de puntarenas canta santo el pescador Nuestro pueblo se consagra al llamado de tu amor Santo, 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 canta los que esperan redención Y bendito es el que viene en el nombre del Señor Porque sos el justiciero, te aclamamos Salvador Santo Dios de los artistas, santo, santo, inspirador Sos maestro del que busca el pincel de la creación Hoy en toda Costa Rica, tanto santo escucharás Tanto santo sos señor, y so santo una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!